Voy a París, no le dije a nadie. ¿Por? Bueno, o sea, solamente le dije a mis clientes que me estaría, pero nadie más. Necesitaba... una aventura. Fue un impulso. Magué todo el viaje con la tarjeta de crédito, pero... valió la pena totalmente. Uno cumple 25 hasta una vez. Digo, igual siempre que me echaron nada con mi vida... Al igual, después de los 30, nada cambia. Claro, pero tú ya tienes tu vida armada. Tienes a Alex, vas a ser papá, adoras tu trabajo. ¿A ti no te gusta el tuyo? Sí, pero tú adoras tu trabajo. Te apasiona. Yo no adoro al mío. Y... ¿Qué hago más? Yo no tengo nada que decir. Me voy de la ciudad. ¿Qué? ¿Cuándo? A final del siguiente mes. No me hay que caerse de dinero para salir de aquí. No, no lo entendías. ¿Y a dónde te vas? De vuelta a porno, supongo. Con mi familia, quizá. Para ahorrar algo. ¿Me dejas ayudarte? No, yo... Eso no te lo dije para eso. Solo si dejas, lo supieras y ya... Ok, ok, pero yo no quiero ayudarte. No... No es como que no tuve el dinero y no tiene caso que esté ahí guardado. Bueno, puede ser un préstamo si te recuperas. ¿Eh? Me lo devuelves cuando te sea posible. No, no. ¿Por qué no? No, ya está bien. ¿Por qué no? ¿Y qué con Alex? Un préstamo. Lo va a tener inconveniente. Un préstamo. Un préstamo. Un préstamo. Un préstamo. ¿De verdad ya se supone? El corazón quiere lo que el corazón quiere. Eso es hermoso. No es de mi autoría. Se lo robé a Woody Allen. Quien a su vez se lo robó a Bibi Dikinson cuando pasó todo lo de Sun Ji. ¿Sun qué? Sun Ji. El corazón quiere lo que el corazón quiere. Woody Allen. ¿Nada? No, no tengo idea. ¿Es en serio? Es la historia de amor más incómoda de nuestros tiempos. A ver, Woody Allen. ¿Sí sabes quién es Woody Allen? Obvio. Bueno, pues, Woody Allen estaba casado con Mia Farrow. La mujer debe de Rosemary. Y adoptarle a esta niña de Taiwán o de Corea del Sol, un lugar de por ahí. Sunji, el caso es que se enamoró. ¿Pero ese no es pedofilia? No, 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 porque ya había crecido. O sea, no era incesto porque era adoptada, obvio. Aunque era muy raro. Digo, primero le cambió de los pañales, luego se casaron. Creo que hasta tuvieron un par de hijos juntos. Aunque, bueno, no estoy muy seguro de eso. ¿Y eso te recuerda a nosotros? Bueno, creo que no es la mejor analogía. ¿Te acabas de comparar con un solófilo que se casó con su hija? Ya me estoy arrepintiendo. Además, ¿qué tiene que ver eso con el corazón? ¡Ah, el corazón! El corazón quiere lo que el corazón quiere. Es la frase de Dickinson, la que utilizó Fri Allen para explicarle a la prensa todo el asunto de cambiar a su mujer por su hija. Es una frase muy famosa y perversa dada al contexto. Pero nosotros no somos eso, ¿eh? Solo la parte del corazón. La frase de Dickinson. Ok, ok. Entonces yo soy la bebida asiática y tú eres el pedófilo. No, 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 no. ¿Qué es el de ese interés? No, no, no. Pero tú eres el pedófilo, eres el mayor. Ok, ok, ok. Qué pésima, pésima analogía. ¿La estoy cagando? No, síguen, síguen. No, 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 no puedo, no puedo, no está bien. ¿Por qué no? Alex, está abajo de nosotros, literalmente. Darius, si no quieres decirlo, no lo hagas. Pero mi marido no debería de ser la razón para callártelo. Nada de esto tiene sentido para mí tampoco. No encuentro referencias para entenderlo. Nadie ha escrito cuantos infantiles sobre el poder. Te extraño cuando estás con carencia. Y a veces desearía estar en su lugar y cuando me desprueve de esos pensamientos me siento una mierda. Y poder apagar esos sentimientos ahora no diría. El corazón quiere lo que el corazón quiere. Sí, pero a veces el amor no es suficiente. ¿Podríamos dejar de hablar de esto un momento? Solo quiero abrazarte. Ok. Pásame la comija. ¿Y a dónde nos tenemos que despertar? Puse la alarma a las cuatro. ¿Ok? ¿A dónde crees que vaya? A Barcelona. ¿Sí? Sí, estoy seguro. Me encantaría llevarlo aquí un día. No, Panamá. Quizá podríamos ir a ese restaurante a tomar clérico. Es una cita. Es una cita. ¿Dios?